La formación integral de nuestros niños y jóvenes implica que adquieran competencias que les permita tener un adecuado desarrollo en lo físico, cognitivo, emocional y social y no solo se enfoca al trabajo académico en las áreas fundamentales. Por eso es necesario que en todos los colegios se implementen prácticas de aula en áreas que apunten al desarrollo de competencias emocionales, cognitivas y sociales para que nuestros niños y jóvenes tengan una vida plena y llena de oportunidades. De esas otras áreas que desarrollan competencias que complementan a las básicas como filosofía y educación física vamos a hablar hoy en nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Existen según el artículo 23 de la ley 115, nueve grupos de áreas fundamentales y obligatorias que constituyen el 80% del currículo de cualquier establecimiento educativo. El 20% de ese currículo restante pueden ser áreas que la comunidad educativa considere que son importantes. Para ellas el Ministerio ha desarrollado las orientaciones pedagógicas, por ejemplo, para educación física, recreación y deporte, para filosofía, para educación en tecnología y para educación artística. Y todo esto es porque antes que nada lo que queremos es la formación de un ser integral. Un ser integral pues está compuesto principalmente por un cuerpo, un cuerpo que se expresa, un cuerpo que aprende, un cuerpo que siente y en el marco de todo esto es que surge y tiene importancia, por ejemplo, las competencias que se desarrollan a través del área de educación física y del área de educación artística. Estas son grupos de áreas obligatorias y fundamentales en todo establecimiento educativo. ¿Por qué son obligatorias y fundamentales? Porque todas ellas contribuyen al desarrollo de un ser humano integral. El Ministerio de Educación a partir del año 2009 empezó a construir de manera participativa orientaciones pedagógicas para el área de educación física, recreación y deporte, para el área de educación artística, para el área de filosofía, para el área de tecnología. Estas sí fueron más o menos como hacía el 2008. Pero también lo que estamos haciendo es promoviendo su desarrollo en todas las entidades territoriales a través de la asistencia técnica. Y es importante que los establecimientos educativos le den tanta importancia a estas áreas, a estas competencias que desarrollan estas áreas como educación física, educación artística, filosofía y tecnología, como a las áreas que permiten de manera mucho más directa el desarrollo de las competencias matemáticas, comunicativas, científicas y ciudadanas. Porque es que somos un todo. Entonces, unas, por ejemplo, en la educación física y en la educación artística, es un escenario maravilloso para el fomento de las competencias ciudadanas. Pero además de eso, porque permiten también el desarrollo propio de su cuerpo, que como les decía anteriormente, es el que nos permite la interacción con el otro. Entonces, la expresión. Es importantísimo que esto sea manejado de común todo y no darle prioridad solamente a unas o a otras. Bueno, en este momento la política de calidad está muy centrada en el desarrollo de unas competencias que le permitan al ser humano responder y resolver los problemas del contexto. Pero además también un ser humano que sea un muy buen ciudadano, un ser humano con valores, un ser humano solidario. Entonces, todo esto nos permite formar ese ser humano que es integral. Es tan importante el poder resolver situaciones problemáticas, por ejemplo, con la matemática, con las ciencias, como también podernos llevar bien con nuestro entorno, con el otro, conmigo misma. Y realmente todas, ese es el sentido de todas esas áreas dentro de un currículo. Todas esas áreas permiten ese desarrollo integral.